Prepárate Porque la Virria Llegó El lugar más cool de Panamá ya está aquí A partir de este viernes 15 de enero Ven con tus amigos al PGL Game Center Donde podrás jugar los mejores videojuegos A los mejores precios Tenemos juegos de pelea, landes, shooters Virrias de Wii Y también podrás jugar con los gamers de todo el mundo Pues el PGL Game Center estará conectado a Xbox Live Y al Playstation Network con internet de alta velocidad Todo esto a solo 1 dólar 50 por hora O también podrás jugar en nuestras Open Virrias A solo 5 dólares todo el día Escuchaste muy bien A solo 5 dólares todo el día Estamos ubicados en Viaspaña Pasando la iglesia del Carmen Al lado de su casa encontrarás el PGL Game Center Ven con todos tus amigos y diviértete en el PGL Game Center Para más información accesa www.pgl.vg O llámanos al 394-5759 Sea un gamer como yo y parquea en el PGL Game Center